México construye el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec como alternativa al canal de Panamá. En esta área, al sur del país, hay una estrecha porción de tierra de 300 kilómetros que separa al Océano Pacífico del Atlántico. Sí, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una plataforma logística que va a permitir el traslado de mercancías del Océano Pacífico al Golfo, llevando mercancías que vengan de Asia, que puedan ser trasladadas a través del ferrocarril sin tener que cruzar por el canal de Panamá. Se complementa con el canal de Panamá, moviendo cargas, puede ser a la costa este de los Estados Unidos o directamente a Europa. México ha perseguido este proyecto desde hace casi 100 años, pero desde el siglo XVI fue visualizado por el conquistador español Hernán Cortés. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha invertido casi 3 mil millones de dólares en trenes de carga y turismo para unir dos puertos. Con la licitación de los cinco primeros parques industriales del corredor, se espera atraer inversiones de 7 mil millones de dólares. El corredor sumaría entre 3 y 5 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto Mexicano. La obra podrá movilizar para 2028 unos 300 mil contenedores de carga al año y cuando alcance plena capacidad operativa en 2033, moverá 1 millón 400 mil contenedores, que serían unas 33 millones de toneladas de carga, según el cálculo de la France Press. En 2022, el canal de Panamá, afectado por la sequía, movilizó 63 millones 200 mil toneladas de carga. La ruta es responsable de casi 3% del comercio mundial. Además de los trenes en el Istmo, se amplía el puerto de Coatzacoalcos, en el Atlántico, y el de Salina Cruz, en el Pacífico, cuya nueva escollera ya le ganó mil metros al mar y se extenderá hasta 1.600 metros. Pero el corredor interoceánico genera controversia. Por un lado están quienes esperan inversiones y turismo por los trenes de pasajeros, aunque el negocio es principalmente logístico y comercial. Un proyecto que es magnífico para todas las personas acá, los mexicanos, que antes ni se esperaba eso, que pensábamos que el tren nunca iba a pasar por acá. Por otro lado, están quienes temen facilite la actividad del crimen organizado, además de generar cero impacto social y ambiental. La región ha sido golpeada históricamente por la pobreza y la obra ya genera unos 3.200 empleos, de ellos solo un 25% directos. La obra podría marcar nuevas rutas migratorias desde Centroamérica y ese flujo de migrantes atrae a bandas criminales que se dedican al tráfico de personas y la extorsión. También hay un problema que hemos recientemente observado, que es el aumento del crimen organizado en la zona. Va de la mano, porque las empresas que están trabajando con el corredor interoceánico vienen acompañadas del crimen organizado. Activistas denuncian estudios ambientales defectuosos y el desplazamiento de comunidades indígenas. La ONG, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, reportó casos de intimidación y ataques violentos, incluidos tres homicidios contra defensores del territorio, entre octubre de 2022 y julio de 2023, todos vinculados al corredor interoceánico. La mayoría de las víctimas fueron indígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!